Hablemos hoy, lunes 28 de agosto, de la trágica realidad de la delincuencia transfronteriza. A ver, en un mundo donde las fronteras deberían ser puentes para el entendimiento y la cooperación, la cruda realidad que se desvela a través del reportaje de investigación se buscan jóvenes venezolanos para Sindicato El Crimen Brasileño, publicado por el portal Armando.info y escrito por Emily Costa, nos sumerge en una oscura dimensión de la humanidad, un oscuro abismo donde la delincuencia transfronteriza se alimenta de los más vulnerables y explota sus sueños de una vida mejor. En el estado de Roraima, al norte de Brasil, el primer comando de capital, perdón, primer comando da capital, PCC, una organización criminal que ha evolucionado hasta convertirse en un verdadero conglomerado delictivo, opera como una macabra multinacional con sus garras extendidas en negocios tan variados como el tráfico de drogas, la minería ilegal, la prostitución y las criptomonedas. Un panorama asombrío que desafía la idea misma de la humanidad y que suscita una serie de preguntas inquietantes. A ver, ¿cómo es posible que en la región amazónica, donde la riqueza natural debería ser protegida y preservada, el PCC y sus ramificaciones encuentran espacio para florecer? ¿Cómo es que la explotación de jóvenes venezolanos escapando de la crisis de su país natal se convierte en una estrategia maquiavélica para fortalecer una hermandad criminal que solo conduce a la perdición? ¿Qué oscuro vacío moral lleva a los líderes de estas organizaciones a reclutar, manipular a personas en busca de un futuro mejor? El éxodo de millones de venezolanos en busca de refugio y oportunidades es una triste realidad que revela el fracaso de las instituciones y de la gobernanza en Venezuela. ¿Cómo puede ser que más de 7 millones de personas abandonen su tierra natal en busca de seguridad y dignidad solo para encontrarse atrapados en las garras de la delincuencia organizada? La conexión entre el PCC brasileño y grupos criminales venezolanos como el Tren de Aragua resalta una red que explota las fisuras y las debilidades de los sistemas de justicia y seguridad. ¿Cuántas vidas más serán arrastradas a la oscuridad antes de que se tome una acción decidida y concertada? Detrás de las estadísticas no olvidemos hay historias de vidas rotas y sueños truncados.